¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Hola! Tengo unas ganas de tener un buen arma para ir reventando de esto, tío. Es que quiero tener una buena cantidad de curas, tío. ¡Suscríbete! 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 No, o sea, bueno, a ver, me mola si lo consigo yo, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en el 1, te podías chetar que flipas al principio, pero te costaba mucho. ¿Ves lo que te digo, tío? A mí el rollito que me llevan los pacis me mola mucho. ¿Sabes? El investigar, el mirar de lejos en vez de estar rollo... Espero que encontremos pronto al asesino del comandante Lucas. El ambiente en el bazar está en violación. O sea, yo quiero ir con mínimo cinco curas. Ahí hay otro. ¿Qué juego es? El Daylight 2. Ok. ¿Algo? Espera, que me aclare. Si tú tienes mi cuenta de principal, es como si tuvieras la sub del plus tú también. ¡Shit! Claro, yo lo que hacía antes con un colega era pagar a medias el plus. Pagábamos el año a medias. La mano... Vale. Oh fuck, a este ya vine. ¿Qué? 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 Me faltaban cosas. No estoy. ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! No estoy. No estoy. Ai, dammit. No estoy. No estoy. Ya te lo ayer… ...que sé que los bandidos abandonaron la torre de la batalla está desaparecida. ¿ acceso a más de los dominios? Con que así intenta desdifrarse parte del hombre No ser tan tonto al fichar campo Pero cuidado con Joe Wider Es un payaso Pero uno de los peligrosos La bapu Aunque haya wino sin más Vale, si, si, si Hostia, los Los pavos estos son Pues andan con chiquitas Literalmente tienen una bomba de tiempo Para infectarse a sí mismos Bounce Bounce Oh, fuck El que, el tema de Eso es A ver Por lo que me he enterado yo Vale Es con lo que rociaban Es literalmente el virus Pero en líquido Pero que sueño Conca 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 Supongo que es un poco Como A mi Como si me vas a intentar Pillar Vas a morir tú En el proceso También Así Tío Pues que arreglen Que O sea A mi no No me gusta nada Que los seres humanos Se revienten Como si fuesen un fombie Hola pequeña ¿Qué tal estás? No soy pequeña Espera Nos hemos visto antes Soy Aiden ¿Cómo te llamabas? Maya ¿Qué haces aquí, Maya? Busco a los bandidos Voy a darles una paliza Pero ahora mismo Me escondo De los infectados Ah ¿Y qué te han hecho Esos bandidos? Robaron cantidad de cosas Pero la más importante De todas Oh, están aquí Ahí está Se ha terminado Lo de seguirnos Mocosa Te lo dije Estás muerta, niñata Tranquila ¿Te parece si les pego yo la paliza? Escóndete No tardo Abelah Buongap Oh, mierda. También una cosa que me gustaría mucho. Mira, por ejemplo, con 7 ya me fiemos. Una cosa que me gustaría mucho, tío. Es que... Que el rayito este te marcase los cuerpos luteables. Porque es que nunca sé qué es luteable y que no. Y me paso la vida entera mirando así. ¿Son estos quienes robaron tus cosas? No, había más antes. Posiblemente tengan el resto. ¿Qué es la cosa más importante que ibas a decir que cogieron? Mi caja de música. No. ¿Por qué es tan importante para ti? Pertenecía a mi madre. Es todo lo que me queda de ella. Eso suena importante. Tienes que encontrarla y... Dejaré que te la quedes. Después de todo, me salvaste. Los bandidos fueron a ese edificio al lado de una zona en construcción, en William IX Road. Tienes que recuperarla. Si no lo haces tú, lo haré yo. Eh, Peke, pero... Quiero decir, mi señora. No te preocupes, me encargaré de ellos. Si no los encuentras, párate y escucha. La caja de música toca una melodía que suena así. Lo tendré en cuenta. Pero no estarán allí durante el día. Ve por la noche. Siempre vuelven a ese edificio durante la noche. ¿Y si te llevo a casa? ¿Dónde vives? Iré al bazar. Por mi cuenta. No soy un bebé. Si no quieres quedarte con la caja de música, podrías venderla allí. Vale mucho. Vale. Qué buen rollito de misión, ¿no? Entonces... O sea, literalmente... Literalmente es como... Oye, mira, ve de noche aquí. Sí. Sí. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aquí otra vez Vamos a hacer primero los tutos Vamos a hacer A mi es que los ataques El ataque fuerte Como se parezca mínimamente El del 1 No me molaban nada Me cortaban todo el rollito Sí, después del puerto está el mulinillo Es más alta de lo que pensaba ¡Suscríbete! 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 Aitor, Jack y Joe están en la torre. Van a hacer la explosión. ¡Joder!